La experiencia en el sector gastronómico por alrededor de 10 años motivó al niquereño Wilfredo Garcés Alarcón a crear una pequeña empresa bajo el nombre ConWil, con la finalidad de incrementar los servicios de venta de alimentos en este municipio del sur Granmense. Crear varias unidades en una sola, por eso el nombre de ConWil, que te explicaba, es un complejo donde en un futuro, que espero yo no sea muy lejano, lograr crear una cafetería, un restaurante y una casilla en forma de mercado ideal donde el pueblo niquereño pueda acceder a todos los recursos que demande. Por ahora prestan servicios de restaurante-cafetería en la cabecera municipal, pero preparan condiciones para ampliar sus servicios en la zona turística de Las Coloradas. Prestamos servicios de comida, variedades de pizzas, con diferentes precios. Hay unas pizzas que son caras, pero está la pizza, la normal, la napolitana, que es asequible para todas las personas. Así funciona también lo que es la parte del restaurante. Tenemos platos que tienen un valor módico y platos que tienen otro valor para que todo el mundo pueda llegar y consumir y beneficiarse del servicio que prestamos. La pequeña empresa trabaja en el rescate de platos tradicionales de la cocina criolla, típicos de esta región del sur oriental. Y nosotros tenemos un lema, cantidad-calidad impone respeto y es el que tenemos hasta ahora en esta paladar. Eso yo pienso que es lo que conlleva al éxito aquí de Conwil. Es un lugar de niquero que tiene muy buena aceptación por la calidad de los servicios que prestan y eso hace que la estancia en este lugar sea confortable. La creación de la pequeña empresa generó 14 nuevos empleos en el territorio con igual número de trabajadores que encontraron aquí una ubicación laboral acorde a sus gustos y necesidades económicas. Calidad, buen trato, cultura del detalle y como aderezo especial la música. Distinguen a la pequeña empresa Conwil del municipio granmense de Niquero, un prestigioso emprendimiento con menos de un año de creado, pero con muy buena aceptación por visitantes locales, nacionales y foráneos. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.